Un gusto, bienvenidos a su informativo del mediodía. Se enseñorean en las rutas del país. Volvieron, pero con todos los piratas de la falda. Y ya en minutos más también vamos a estar hablando de este. Este violento desalojo que se daba en el este del país. ¡Vamos! 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 Al desarrollo de las informaciones vamos hasta la ciudad de Luque. Un nuevo hecho de inseguridad muestra cómo le robaron su elemento de trabajo a una persona. Le di, no vaya la botella. Por esta calle vecinal del barrio Moracueluque llegaron dos personas para adquirir algunos productos de esta bodega. Pero fuertemente fue su sorpresa cuando dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta. Fueron víctima de un asalto. Eran mis clientes. En las cuales a las diez y media por ahí llegaron los asaltantes. Que estuvieron en esta zona rondando. Siempre he visto que pasó dos veces por ahí. Y así mismo fue. En un momento vos también te desesperaste y le pasaste una botella para que se defienda porque le jugaba a clavar. Así mismo porque no sabía cómo reaccionar realmente porque para salir acá de afuera me tardaba como veinte minutos te iba a decir. Y le di no vaya la botella. La verdad porque no supe reaccionar. Ese es el motivo porque le di la botella. Pero tenías también tu reja, tu portón acá, todo candadeado. Todo candadeado. Mi portón acá de la casa y el portón del negocio. Y me iba a atarar y la chica se desesperaba. Se estaba desesperando y yo no sabía cómo reaccionar tampoco. Alamu, ¿siempre tenías tu negocio acá candadeado con tu reja? Así mismo tengo siempre candadeado. Más de cinco años estamos acá en la bodega y primera vez que pasa esto. Le llevaron la moto en medio de treinta segundos ya. Después parece que la víctima inclusive se ahí le empuja. Le empujó dos veces. Dos veces le empujó. Esta es una de las botellas que utilizaron las víctimas para lograr evitar el robo. Pero lastimosamente los delincuentes se llevaron la motocicleta. La inseguridad golpea al alto Paraná. Un nuevo caso de asalto. Joel López, contanos qué está pasando. Rolando, hace instantes una banda, un asalto tipo comando en el interior de este local ubicado justamente sobre la calle Rubioñú, microcentro de Ciudad del Este. Llegaron aproximadamente ocho a diez delincuentes. Redujeron a todos. Desarmaron incluso a un guardia de seguridad para poder apoderarse de una importante suma de dinero. Esto en cuestión de minutos. Nos decían porque en todo momento estaban custodiando el lugar porque acababa de llegar también un transportador de caudales trayendo lo que iba a ser justamente el salario de los funcionarios. Vamos a hablar con una de las víctimas. No le vamos a mostrar, pero vamos a escucharle que nos cuente justamente. Va en del área de Sáenz. Sí, me apuntó en el frente a mí. ¿Qué tenían? Ellos estaban vestidos de policía. Sí, pero muy rápido y pasó. ¿Vos no te imaginaste lo que iba a pasar? Ni nunca. ¿Tu arma, tu arma? Ahí no va. ¿Posteriormente ya entraron ahí? Sí. ¿Te bajaron esa caja con el inhibidor? Exactamente. Gracias. Ahí está uno de los guardias también que fue asaltado justamente, despojado. Sí. Estamos viendo esa imagen de circuito cerrado donde se ve la camioneta. ¿Podemos ir a pleno un ratito, por favor? Porque vemos ahí algo que llama la atención. Mientras estaban organizando, algunos salían, otros entraban. Había una enorme caja de cartón ahí en el piso. ¿Eso es el famoso inhibidor que hacen referencia ahí el entrevistado? Es así. Sí, justamente aquí tenemos todavía en la patrullera. Vamos a mostrar esta caja. Es esta caja que contenía justamente los equipos inhibidores que inmediatamente bajaron. Ya cuando estacionaron la camioneta frente a este local y ya posteriormente empezaron a ingresar al interior, reducir a los funcionarios y alzarse con todo lo que había en el interior. A pesar de que estaba sonando la alarma, aparentemente esto no emitía señal a la empresa proveedora de seguridad. Pero vamos a tener detalles también con los intervinientes, la suma, qué cantidad llevaron y qué es lo que tienen hasta ahora. Comisario, ¿qué es lo que tienen con relación a este asalto? Muy buenos días a usted y a su amable evidencia. Específicamente hoy en el recluso de la mañana se produjo un asalto acá en el local de Plytex, en la oficina. Dicho dinero rotado o robado era destinado para un grupo de funcionarios para sus pagos salariales. ¿Cuánto más o menos estamos hablando? No están, o sea que ellos no están diciendo todavía el monto exacto, pero orilla por los 100 millones. Comisario, ellos también dieron detalles de que los delincuentes lucían uniformes similares a los de la policía. Según manifestación de los uniformados, o sea, los guardias de seguridad, quienes se confundieron luego que tenían uniforme de policía, según ellos. Y a ese efecto que no actuaron y procedieron al asalto en sí de dicho local. ¿Cuántos funcionarios fueron víctimas? Acá había en la caja tres personales más guardias de seguridad que estaban, cuatro acá, la cantidad que tenían. Y otros funcionarios, como diez estaban los funcionarios. Gracias, comisario. Ahí están los detalles también de este violento atraco que perpetraron justamente los delincuentes. Una de la vila que incluso tenían uniformes similares de la Policía Nacional. Enseguida vamos a volver contigo, Joel, para seguir hablando del tema y de ese inhibidor que enseguida vamos a contarle también porque se está usando muchísimo por bandas de delincuentes que están operando en la zona alto para Naca, Huazú, Itapú, a toda esa zona. Así es que enseguida vamos a seguir ampliando información de este robo donde se llevaron cerca de 100 millones de guaraníes, según datos premios. El conductor del minibus que estaba transportando a deportistas, integrantes de la selección de handball de Santa Aní, cometió la imprudencia de adelantarse de manera indebida. Una ingresó al carril por el cual circulaba el otro camión y como consecuencia, dos personas fallecieron y otras resultaron gravemente heridas. Los dos conductores estaban atrapados dentro del habitáculo. ¿Cómo fue el trabajo, el proceso de poder rescatar a este conductor? Se tuvo que usar el equipo hidráulico para poder liberar las piernas, ponerle que quedaron atrapados totalmente y posteriormente estabilizado para poder trasladar. A lo que se pudo ver, a lo que se puede mencionar, ¿cómo estaba el conductor del camión? En condiciones ya graves también. Se hizo lo que sería el rescate de las dos personas que ya fallecieron, ¿verdad? Porque era un vehículo liviano, pero por la cavidad de 12 personas. Entonces, la mayoría salieron despedidos del vehículo. Se hizo distintos tipos de trabajos ahí en el lugar. Estuvieron personales de SEM apoyando. Se le indicó cuáles eran los más graves que se podían trasladar. Tres fueron al materno infantil, el resto todo al hospital de trauma. En el interín nos dimos cuenta que ya, como te dije, todos estaban ya sin signos de vidas. Y nada, se estuvo trabajando hasta no poder más. Se hizo todo lo que se tenía que hacer, ya sea aporte de energía, verificación de vuelta, recorrido por la zona por si había otra víctima que había salido despedido del vehículo. Pero hasta ahora, directamente nueve víctimas. Bueno, por su parte, el conductor y quienes iban a bordo del camión también continúan internados en grave estado en el hospital del trauma. Integrantes de una selección terminaron un encuentro deportivo, iban a su ciudad natal y lamentablemente la tragedia conmociona ahora a toda la ciudad de Santarí. Yo no voy a perseguir a los colegas, yo no voy a perseguir funcionarios, yo no voy a maltratar funcionarios. Mi cargo se debe al Partido, al Partido Colorado. Yo voy a trabajar por nuestro país. Yo voy a trabajar por nuestro país, decía el flamante nuevo presidente del Congreso Nacional. Y ojalá que cuando se trate el presupuesto y se diga, caray, presidente, esto es lo que tenemos que gastar para que la gente viva más segura. Ojalá que no le tiembre la mano a Basilio Núñez. Porque si él ve esto, imagino que se ha de conmover. Como nos conmovemos todos, en imagen aparece el señor José Álvarez. Tenemos 5 grados de temperatura al amanecer, la máxima no supera los 20 grados. ¿Y quién te va a comprar un helado? Nadie. Él es un heladero de oficio. Va y viene por las calles de Curuguatú todos los días. ¿Y saben cuánto vendió ayer solamente un helado? Y tenía 5.000 guaraníes en su bolsillo. Con ese dolor, con la cabeza agacha, iba volviendo a casa. ¿Cuánto sí? ¿Cuánto sí? No, no, no. Pero, ¿y gorro? No, y pues. ¿Y a mí me he hecho con la plata? No, no. Yo acabo de dar a la plata, yo no le he hecho con la plata. 5.000 guaraníes en su bolsillo. ¿Y a mí me he hecho con la plata? ¿Y a mí me he hecho con la plata? ¿No? ¿Cuándo se va a comprar ahí? A primera hora. ¿A mí me ha hecho con la plata? ¿A mí me ha hecho con la plata? Fuerza Caray. Fuerza Caray. Fuerza Caray. Y por eso hicieron esa gran operación veneratio. Por favor, reconozca también que las rutas del país, especialmente la ruta 1, 2, 3, 5, 6 y 7, están en manos del crimen organizado y haga algo urgente. Fuerza Caray, reza parte de lo que expresaba el representante de este sector preocupado por lo que está pasando en las rutas. ¿Y qué está pasando en las rutas? Una gran cantidad de asaltos atribuidos a los piratas del asfalto. Vamos a compartir los últimos hechos registrados por este grupo y escuchen porque esto tiene audio. Bueno, funcionarios, trabajadores que están a merced de esta gente. La desesperación del momento en que ellos son interceptados y capturados porque de alguna manera se escucha la forma violenta como actúan. No sé si tenemos los otros videos ya para ir compartiendo, por favor, el momento en que se registraban estos asaltos, secuestro de personas. Fíjense, escuchen esto. Fíjense, escuchen esto. Fíjense, escuchen esto. Lo que ustedes ven acá en imágenes, antes de pasar nomás al siguiente video, vieron cómo rápidamente ellos ya reducen al chofer del camión y pone al lado lo que sería el famoso inhibidor. Recién José nos mostró en el este del país. Esto ellos usan para cortar todo tipo de señales. Entonces, esto les permite a ellos poder operar sin ningún inconveniente hasta hacer el transbordo de la mercadería a otro camión, abandonar a los funcionarios y luego huir con toda la carga. Hay otros videos donde también se observa cómo actúa la banda. Escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un verdadero ejército que opera y que tomó control de las principales rutas del país. Rapidito, yo quiero hacer un repaso con ustedes para contarles cómo vienen dándose estos hechos y la frecuencia con que operan. Acá vemos y hacemos los últimos casos nada más. En febrero del 2023, asaltaron y secuestraron un vehículo y también a las personas que iban adentro. ¿Dónde? San José de los Arroyos, departamento de Caguazú, kilómetro 103. En abril de ese mismo año, la misma cosa. Esto ya fue en la avenida San Blas, barrio Pablo Roja, ciudad del este, departamento del Alto Paraná. Esta es la secuencia en la que fueron haciendo y podría ser el mismo grupo. Otro hecho, dos meses después más o menos, en junio del 2023, la misma cosa, ruta Paraguay 02, kilómetro entre el 63 y el 164, departamento de Caguazú. Pararon un poquitito y luego en diciembre hicieron de vuelta un golpe grande, esta vez ya en la zona de Itapúa, ruta Paraguay 06, kilómetro 90 en la zona de Capitán Mesa. Y ahí entramos a lo que es este año, 2024, ya los últimos hechos que cometieron. En marzo, de vuelta, un golpe grande en Jota Urologio, Estigarrilla, departamento de Caguazú, ruta Paraguay 02. En junio, intentaron asaltar también a mano armada. Hubo un tiroteo, esto en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná también. Otro de los asaltos que fueron cometidos por esta organización delictiva. Y el último que se tiene, que justamente eran las imágenes que estábamos compartiendo hace instantes. Asalto con secuestro de vehículos y de personas en la ruta Paraguay 06, Tabapú, departamento del Alto Paraná. Impresionante cómo operan la gran cantidad de personas. Y no sé si tenemos la última placa nada más para comentarles cómo operan ellos. Los asaltos generalmente usan 4 a 6 camionetas para interceptar a los camiones que transportan mercaderías. Promedio 18 a 20 hombres armados que están actuando de esta manera. Ellos toman el control del camión así como estábamos viendo. Luego, ¿qué hacen? Bloquea las señales con esos inhibidores que tenía uno de los asaltantes ahí en el asiento del acompañante. Se cuesta los camiones y los choferes los llevan hasta una zona despoblada, descargan la mercadería y luego huyen. Así están operando. Y está trabajando con nosotros Araceli porque hay un llamado desesperado del sector con relación a esto que está ocurriendo. ¿Se tiene una estimación de cuánto ya es la pérdida económica para el sector por estos golpes que ocurren? Rolando, el señor Andrés Beirano, que es gerente de una empresa de transportadores, también presidente de Capace, y que creo que es víctima casi de estos delincuentes, en reiteradas ocasiones podría responder un poquito a esa consulta. Señor Andrés, Rolando también ahí ya está escuchando también la pérdida económica en todos estos meses. ¿Estima ya un monto aproximadamente? Sí, 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 claro. Claramente está no estimado, sino que toda nuestra mercadería va muy bien declarada. Contrario un poco a lo que el ministro esta mañana salió a decir de que no declarábamos bien la mercadería y que como que no sabíamos ni qué traíamos. La verdad que no sé dónde se va a dar información, pues toda la mercadería, claro que está muy bien declarada porque pasa por un proceso de liquidación de nuestros seguros. Sí tenemos el número. La verdad que no lo quiero decir al aire para no incentivar nomás a esta gente, ¿verdad? Pero es un número millonario, un número millonario que salió de los bolsillos de las arcas de los particulares y está yendo a parar al bolsillo del crimen organizado, a enriquecerlos, a fortalecerlos. Esa plata les permite tener más estructura, más armas, más tecnología. Es un número millonario, es muy grande el número. Te escucho, Rolando. Andrés, decías de que el crimen organizado se apoderó de las rutas. No solamente los hombres que hacen el golpe, sino que tienen una cabeza que está operando, organizando esto y que recibe la mayor parte del dinero que sustraen con estos golpes. Buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Sí, claramente, esto es una organización muy grande, tiene que ser, ¿verdad? Nunca son los mismos los que financian que los que ejecutan y que los que después revenden esa mercadería, reducen esa mercadería. Yo no tengo ni la capacidad técnica, ni la capacitación, ni la estructura para llegar adelante a una investigación. Para eso está el Estado, o debería estar, ¿verdad? La fiscalía, policía, pero es muy claro que esto es una organización muy grande que trabaja con mucha libertad, con mucha comodidad y que está muy bien respaldada y organizada. Son operativos gigantescos cada asalto, muy grandes, de mucha gente vinculada, como les comentaba, ¿verdad? Cada uno de estos asaltos son equipos con mando de cuatro a seis camionetas, con por lo menos tres personas armadas con fusiles, como se ven las imágenes en cada vehículo. Esos son los equipos que interceptan en la ruta los vehículos, los secuestran a los vehículos y a los conductores. Se ocupan de sacar el vehículo de la ruta, lo llevan a algún 500 metros allá en caminos de tierra, a lugares más descampados, donde ahí los esperan otras enormes comitivas de personas que hacen el transbordo de la mercadería y, por supuesto, otros camiones donde hacen el transbordo. Y después terminan abandonando mi camión y a mi gente maniatada en esos lugares y se llevan la mercadería en sus camiones. Lo terrible es que esos camiones con mercadería robada y esas camionetas con gente armada también circulan por las mismas rutas que las circulamos nosotros. A nosotros nos controlan muchísimo todo el trayecto de Ciudad de la Asunción, por ejemplo. Nos para y nos controla a aduanas, delito económico, a la Policía Nacional, que está muy bien que lo hagan y ojalá lo sigan haciendo, pero no entendemos cómo a nosotros nos paran y a ellos no, ¿verdad? Las rutas están tomadas por el crimen organizado, por estas bandas delictivas, por los piratas del asfalto. Y así como yo escribí ayer, ¿verdad?, yo creo que es momento de que el Estado reconozca que el control de las rutas no lo tienen y hagan algo urgente, porque esto se está poniendo muy difícil de trabajar y cuando empieza a pasar esto tan frecuentemente, yo les decía, no tuvimos ningún incidente en 15 años, hemos tenido 7 en los últimos 16 meses, pero lo peor de todo es que en el último mes de junio tuvimos dos incidentes, el primero el 7 de junio y el último este viernes pasado. Entonces, se viene dando una frecuencia brutal. Andrés, de acuerdo a la descripción, y nosotros tenemos que hacer una suerte de mea culpa, siempre nos quedamos en las crónicas de la inseguridad callejera, pero eso que decís, las rutas del país fueron cooptadas por el crimen organizado. ¿Cuál es la respuesta de la policía? Exactamente, hasta con IMEI, por ejemplo, el contenido robado en cada uno de los incidentes, eso estamos obligados a hacerlo no solamente para colaborar con la justicia, sino para la liquidación de los seguros, ¿verdad? Hacemos las denuncias como corresponden en la policía, acompañamos todo el proceso de fiscalía, colaboramos, entregamos todo, pero no hay mayores respuestas. Si bien es cierto, pueden inicialmente mostrar que están haciendo algo, no hay resultados, no hay resultados. Que yo sepa, no hay nadie preso por ninguno de los casos, no hay ninguna sospecha de nada de nadie. La mercadería, por supuesto, que no se encontró nunca, y todo sigue igual y empeorando a una velocidad muy grande. Entonces, yo no quiero salir con esas sospechas de quién está y quién no está, pero algo está pasando y es muy grave, y hay que ponerse a trabajar porque esto se va a complicar. Así como desatender Zona Norte durante tantas décadas llevó a una situación que después costó mucho controlarla, y no sé si tiene control, pero supongo que no, va a pasar lo mismo con las rutas. Ya estamos en una situación difícil. Andrés, en tu posteo te dirigías directamente al ministro Enrique Riera. ¿Tuviste retorno después de esto que hacías referencia a lo que estaba pasando? Del ministro no, no, por supuesto que no, no solo no tuve retorno, sino que hoy después de que terminé una entrevista en un canal, inmediatamente después salió a contestar, pero en realidad contestar y a culparnos a nosotros, ¿verdad? Salió a hablar básicamente de que esto me hubo que, no sé, no entiende a él y le parece raro y sospechoso cómo nos salimos en un convoy, que es cierto que hay un convoy que forma algunas transportadoras, que tiene algún cierto nivel de acompañamiento policial, pero yo no llego al convoy por temas operativos, pero no entiendo cómo, que parecería como que hay un salvoconducto, que en esa hora te voy a acompañar el resto del día vete vos. Entiendo que las autoridades deberían asegurar el libre tránsito de todos en todo momento, ¿verdad? Y después también estuvo diciendo como poniendo en duda de si, del origen de los productos y que nosotros ni nosotros no sabemos lo que transportamos. Sí, nosotros sabemos lo que transportamos, nosotros lo declaramos y lo tenemos totalmente controlado, somos una operación 100% lícita, entonces sí tenemos control de eso. Pero no nos contactaron para darnos ayuda con eso, también tengo que reconocer que hoy estuve ya hablando con un comisario, subcomisario pico de investigación en Ciudad del Este, se acercó a nosotros, también por otro lado se consiguió una reunión para, supuestamente para ahora, para dentro de un par de minutos con el viceministro del Interior, ¿verdad? Hay gente que se está comunicando y queriendo colaborar, pero no, todavía no tengo ninguna solución, por supuesto, ¿verdad? Y ninguna postura, por lo menos de solidaridad, ¿verdad? Yo sé que esto no lo van a solucionar de un día para otro. Pero por lo menos decirnos, frente a esto vamos a ser A, B y C. Don Andrés, usted decía 15 años en el rubro y evidentemente esto aumentó gradualmente, pero ahora les preocupa y quieren ya acción por parte del gobierno. Tenemos 29 años en el rubro, 15 llevamos sin ningún tipo de incidentes de seguridad en las rutas, 15 años sin incidentes, y desde febrero del año pasado hasta el día de hoy, en 16 meses hemos tenido 7 incidentes tremendamente graves por equipos, comandos fuertemente armados. En 15 años 0, en 16 meses 7 y en los últimos 21 días 2 incidentes. O sea, a ver, las estadísticas son tremendas, ¿verdad? Alarmante. Vienen aumentando a un nivel preocupante. Sí. ¿Y qué es lo que sugiere el ministro Riera? Que ustedes muevan sus mercaderías en un horario determinado y que pidan un resguardo policial. Y la verdad que todavía no pudimos hablar con él, estoy ansioso de poder hablar con ellos. Yo necesito, yo y toda la industria, ¿verdad? Porque no somos solo nosotros, no es solo nuestra empresa la que está sufriendo, esto es toda la industria. Nosotros lo más ahora por primera vez nos decidimos hacerlo público por la indignación que ya nos produjo este hecho de este mes de junio. Empezamos el 7 de junio con un asalto y terminamos el 28 de junio con otro asalto. Asaltos donde todavía no hay absolutamente ningún avance de nada y no podemos seguir así regalados en las rutas. Las rutas están en manos de esta gente. Andrés, nosotros te agradecemos por recibirnos por esta charla y vamos a darle el seguimiento también de estas reuniones a ver si es que hay respuesta. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por acompañarnos. Esta es la única forma que encontramos de que la autoridad nos escuchen y tomen conciencia y responsabilidad de lo que está pasando. Muchísimas gracias, gracias Araceli. También con relación a esta situación preocupante que se está dando en las rutas del país. Y ahora vamos hasta Trinidad, Itapúa, un policía en total estado etílico. Intentó un procedimiento, sin embargo, el que terminó golpeado y apaleado fue él. Aproximadamente 50 personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música en Trinidad cuando llegó en un vehículo particular el suboficial superior Nicanor Coronel Jefe hasta ayer de la comisaría 30 de Trinidad. El mismo con su escopeta, otra arma reglamentaria de la Policía Nacional, su uniforme de la cadera para arriba, para abajo tenía solamente un yogui, de esa manera intentó intervenir y reducir a los que estaban en este grupo compartiendo. Los integrantes de este grupo lo redujeron a él, lo golpearon y lo entregaron a sus pares. Donde se pudo constatar que el jefe de la comisaría, el suboficial superior Nicanor Coronel, había sido reducido por vecinos, por personas que se encontraban frente a una bodega ubicada frente a la municipalidad de Trinidad. Y una vez que conversaron con los mismos, todos manifestaron de que él había llegado al lugar aparentemente en estado de ebriedad, con su uniforme no completo. Y que a punta de arma de fuego reglamentaria de la Policía Nacional estaba solicitando a los mismos que se retiren del lugar en vista de denuncias que ellos habían recibido sobre polución sonora. Pero la actuación del mismo no era acorde a lo que provocó la reacción de la gente, quienes lo desarmaron, lo quitaron, le quitaron la escopeta que había llevado con balines de goma. Y el arma relamentaria de una pistola 9 milímetros que es de su uso personal. Intento de homicidio. Intento de homicidio. Intento de homicidio. Intento de homicidio. Ya que tenía un corte a la altura de la cabeza, a consecuencia de, según el mismo, varios golpes que había recibido por estas personas que no fueron identificadas, fue comunicado lo actuado a la fiscal de turno, la abogada Rocío Valdés, quien dispuso que se le realice la prueba de alcohol test al personal policial en vista a que estaban manifestando la gente de que el mismo estaba bajo los efectos del alcohol. El mismo en su estado de salud se negó, se negó a realizar la prueba de alcohol test y la fiscal tuvo que disponer la detención del personal policial. Eso en el ámbito del Ministerio Público. Este policía fue apartado de su cargo luego de esta actuación bastante llamativa. Se negó a la prueba de alcohol test y la fiscalía ordenó su detención. Ahora está a cargo del Ministerio Público y a la par también es sometido a un sumario por parte de justicia policial. Y del sur, bien al norte de nuestro país para observar qué es lo que pasa en el hospital regional de la ciudad de Concepción. Y la doctor Cuera la poja prácticamente en de ahí por ahí, pero en Bupalatarabe. Ahí ustedes pueden ver, sí, un insecto ya prácticamente, sí, que refleja, ¿no? la realidad de la atención pública en cuanto a salud en nuestro país. Las denuncias vienen justamente desde este punto, encuentran que ya están vivas, otras muertas, en el baño, ya están en la sala de internados. Esto es lo que contaba una familiar de un paciente. ¿Cuáles son las cosas que están viviendo en el baño? si está en ver un yatim de sartre claro que no y ventilador ahora recién ha sido entonces bien lo que decía de esta forma esta persona familiar de un paciente ah claro la cucaracha si es la que hay abundantemente en la ciudad de concepción y principalmente en el hospital regional de concepción y si que gusto cuando bailábamos antes eran los cumpleaños infantiles la cucaracha y comíamos torta íbamos a buscar la sorpresita recibíamos regalos pero cuando sos grande la cucaracha no es nada simpática la señora decía que se muevan más y ojalá que se muevan más rápido que las cucarachas porque o si no van a decir que son sus parientes cambiamos de tema y nos vamos de la mano de nuestro compañero Natanael Cáceres hasta el hospital de Barrio Obrero ¿Qué pasó con este bebé Natana? Contanos por favor Sí, muchas gracias Amalia y bueno se da a conocer la noticia de la desaparición de un bebé que prácticamente tiene días de recién nacido sin embargo fuimos hasta el hospital de Barrio Obrero para tener la versión de dicho hospital de en qué condiciones habría salido este menor del hospital según lo que no se adelantaba ya el director inclusive se presentó una orden judicial donde se establecía que el menor debía ser entregado en este caso a la suegra ya estampó también la firma la mamá de esta criatura y en esa situación con una orden fue entregado por lo tanto deslindaban también la responsabilidad de que haya sido culpa del hospital de haber entregado en condiciones no dadas a este menor escuchemos lo que decía con respecto también a este procedimiento trascendió de manera no veraz la información de que de Barrio Obrero se habría robado, secuestrado o el término más correcto para usar en estos casos creo que va por allí supuestamente a un recién nacido en primer lugar quiero aclarar que eso es falso que eso no es cierto y lastimosamente fue una información que digamos se difundió de manera sin consultar las fuentes sin que nadie me haya preguntado nada a mí tampoco y es lo primero que quiero aclarar no ha desaparecido ningún recién nacido del hospital general de Barrio Obrero en primer lugar en segundo lugar sí sin embargo tuvimos en el mes de mayo la internación de una paciente que estaba en trabajo de parto que tenía como plan digamos volver a tener un tercer parto con nosotros que ustedes saben que se llama Laura Beatriz Fernández de Coronel esta señora de 24 años vino en trabajo de parto rompió bolsa hubo una alteración que le llamó la atención a los ginecólogos finalmente terminó en cesárea y dio a luz un RN vivo de sexo masculino que terminó finalmente en neonatología por presentar 36 semanas que es una edad gestacional todavía de pretérmino dos kilos y medio como te mencioné también y entró en neonatología para mejor manejo de su actual de su situación digamos de salud en ese momento nace este bebé se queda con nosotros internado en neonatología para tratamiento para ganar un poco de peso y para dar intervención a la justicia sobre todo al Ministerio de la Defensa Pública toma también intervención en el Departamento de Servicio Social y con todo aquello el RN queda bajo nuestro cuidado acá eso duró unos 12 días hasta que finalmente por orden judicial estando presente aquí la abogada Laura María Brites Defensora Pública cuya acta de constitución tengo yo en mis manos ahora mismo y por orden judicial se decide la entrega a la suegra que es la señora María Lourdes Coronel la mamá Laura Beatriz Fernández acepta eso bueno de hecho firma también aquí se le entrega a la suegra para que se haga cargo que ya venía conforme a su relato y lo que pudimos recabar de su contexto social haciéndose cargo también de sus otros hijos ahora con una situación vulnerable también de la progenitora y a partir de ese momento lo que ocurre digamos fuera del hospital de Barrorero cuando ella sale de aquí ya no es de nuestro conocimiento realmente bueno lo que decía el director ya en presencia de la representante de la Defensoría Pública es que se firma todo el documento donde se le hace entrega en común acuerdo ya por esta orden judicial en común acuerdo de la madre también como responsable de este bebé recién nacido a la suegra quien actualmente se encontraba también a cargo de otras dos criaturas que eran justamente de la madre teniendo en cuenta que ella estaba en una condición vulnerable ya que cuando fue para el parto se le hizo estudios en Malia y resulta ser que tenía en su organismo estupefacientes de allí justamente se le da en este caso a la suegra y recordemos que ambas también ya están imputadas por el Ministerio Público por la desaparición justamente de este menor que manifiestan se le habría entregado al padre biológico que hasta el momento no se sabe donde fija domicilio porque se habría ido al interior del país pero los datos de la policía refieren que vive en Asunción una confusión que tenía entonces como blanco el hospital del barrio obrero y está bien esta aclaración que se puede hacer realmente siempre queremos escuchar ambas partes de una denuncia para poder después que cada televidente quite sus conclusiones gracias es así Roberto saludo para vos los televidentes de IDM tenemos que hablar de un 1 de julio bastante particular teniendo en cuenta los años anteriores hoy un gran despliegue de seguridad bien temprano 8 y 20 8 y 25 aproximadamente llegaba el senador Basilio Bachi Núñez acá a bordo digo bien un vehículo al que fue denominado directamente como el Bachi Móvil un Chevrolet Impala del año 66 aproximadamente él baja acompañado de toda su familia sus 5 hijos su señora esposa y finalmente decide brindar una mini conferencia de prensa en donde remarca algunos puntos que ya había señalado tiempo atrás como por ejemplo la reducción de las direcciones trabajar sobre una solución en el tema del transporte público y también se refirió a la necesidad de invitar al presidente de la república algunas sesiones para compartir ideas y así trabajar en conjunto vamos a escuchar lo que decía Basilio Bachi Núñez a su llegada al congreso nosotros vamos a actuar en bancada lo que decía la bancada como presidente yo voy a ser no voy a ser una persona que está desvinculada de la bancada yo provengo de una bancada provengo de un movimiento y de un partido yo estoy en la presidencia ahora porque de las cero horas según nuestra constitución soy presidente del congreso pero de alguna forma mi cargo se debe al partido al partido colorado ¿qué temas van a ser prioridad para ustedes? para mí lo prioridad primero como médico de salud segundo como vivo en el área metropolitana transporte público lo hablé nuevamente creo que hace tres días con el presidente de la república no va a haber una semana que yo no hable de transporte público ¿para qué? para buscar una solución a esa gente que espera dos horas para llegar a su trabajo y espera dos horas para ir a su casa pierde cuatro horas de su vida esperando o trasladándose en un colectivo lealtad al partido y al movimiento honor colorado fue muy claro entonces Bachi Núñez Juan Carlos exactamente Roberto habló de otros aspectos también muy interesantes como el tema de trabajar en conjunto con la cámara baja teniendo en cuenta que el titular de la cámara de diputados es su mismo signo político y también del mismo sector también ambos son de honor colorado se llevó a cabo hace minutos nada más el corte administrativo con su antecesor Beto Velar ya posteriormente hablaba Bachi Núñez sobre la importancia de reducir direcciones y si es necesario incluso venir los sábados a trabajar bueno de hecho estamos apreciando de nuevo en imágenes el momento en que llega en un acto de colección el Bachi móvil un Impala de qué año Juan Carlos dijiste 66 decían 66 habría que corroborar con los expertos realmente sobre si es o no el año de ese vehículo para nada económico por cierto bastante particular su esposa hijos en la toma ¿no? 5 en total sí señor los 5 hijos estaban inclusive Bachi destacaba que uno de ellos tenía mucho interés en las criptomonedas y que lo estaba grabando llamó la atención ese comentario bueno de hecho entra en la sucesión de la cadena de sucesión virtualmente el presidente el vicepresidente el tercero en orden en tanto y en cuanto hiciese falta tal y como lo fue Lucho González Maki en aquel marzo paraguayo sencillamente para reprisar la trascendencia la importancia de nuestro sistema constitucional musicalizando la fe imagínense ustedes ir a la iglesia y escuchar cumbia de fondo esta fue la estrategia que tuvo realmente este sacerdote ahí en el bañado sur para traer más feligreses mamá hoy vengo a pedirte perdón por las veces que te hice llorar dicen que la música la música es el lenguaje del alma un idioma que todos conocen y entienden es por ello que la iglesia católica utiliza esta herramienta como algo fundamental en la evangelización hoy conoceremos a un sacerdote y también apasionado por la música cura párroco del bañado sur se trata del padre Freddy Romero Oriundo de la zona de Carapehuá actualmente soy el cura párroco acá de Santa Ana también soy el capellán de la cárcel de Tacumbú y ciertamente soy un sacerdote que justamente está innovando con muchas cosas principalmente en cuanto a la música y prácticamente desde criatura yo estaba muy metido en lo que es la música después ingresé al seminario fui dejando un poco de lado pero actualmente la música se convirtió en un instrumento para la evangelización y así que entramos justamente a fusionar un poco de la cumbia dentro de la misa justamente para animar más a la gente hacemos antes de la misa después al final y a la vez también en los momentos cuando puedo también realizo conciertos y de esta manera entonces estamos teniendo una feligresía bastante alegre que está viniendo con toda la misa a la Santa Eucaristía y también a las actividades que realizamos yo cuando vine recién aquí en Santa Ana prácticamente no teníamos gente acá en la iglesia por consiguiente comencé a pensar qué podríamos hacer y analicé a la gente le gusta bastante la cumbia entonces comenzamos a llamarle por así decirlo la misa cumbia y comenzó a llenarse el templo o sea hasta el día de hoy ya se convirtió esto en una tradición que solemos hacer aquí en Santa Ana todos los miércoles y por lo tanto es lo que le atrae realmente a la gente yo en realidad no cambio nada a lo que dijo Jesús ni tampoco a la fórmula de la misa simplemente le doy un poco más de alegría y con esto estamos llenando el templo actualmente también el requinto de por medio solemos ver videos de usted en plena misa o al final ejecutando la quinta sí, sí también toco bastante el requinto es prácticamente esa criatura que estoy con eso y también suelo animar de esta manera a la gente suelo tocar las famosas composiciones paraguayas como Pájaro Campana Carreta Huipe son clásicos que sí o sí le gusta a la gente y de esta manera también trato de alegrar a la gente a la feligresía cada vez que vienen aquí a la Santa Iglesia yo comencé a estudiar música a los ocho años en una escuela de música en la ciudad de Carpehuá pero familiares muy cercanos metidos en la música no tengo según tengo entendido mi bisabuelo fue un concertista de guitarra y también hacía su propia guitarra es lo único que conozco prácticamente en cuanto a familiares que estaba metido en la música y después con el tiempo fui creciendo más en el ámbito musical y en el día de hoy soy un sacerdote y a la vez también músico a la vez sobre el padre Freddy conversamos con una persona muy allegada al mismo se trata de la señora Aida Valdés de Vargas quien prácticamente lo ha adoptado como un hijo tiene un carisma tiene un don un don de gente un don de humanidad un don de atrapar como se dice es un atrapamoscas atrapa gente tiene un carisma espectacular y yo creo que donde se va siempre va dejando semillas va dejando huellas que es lo más importante con su don de sacerdote y la música también hay por favor eso es eso es impresionante es donde se va a veces más bien no le llaman no por el sacerdote sino que porque quieren escucharlo tocar ese instrumento ¿Puede hacer conciertos también? Sí, sí, sí generalmente yo le suelo acompañar en casi todos los festivales donde él me necesita y siempre soy su compañerita de grupo El padre Freddy Romero se desempeña actualmente como cura párroco de la parroquia Santa Ana del Bañado Sur el mismo da un mensaje de aliento a los jóvenes que sientan la vocación al sacerdocio si ustedes sienten una vocación o quieren ser sacerdote anímense a dar un paso adelante cuando Dios te llama te da la suficiente fortaleza y él te va formando con el correr el tiempo yo también al comienzo tenía mucho miedo en cuanto a ser sacerdote pero sin embargo yo he sentido cada vez más y más que Dios me estaba llamando para esto y él me fue dando la suficiente fortaleza para seguir adelante y él me fue dando un paso adelante y él me fue dando estaban bailando estaban cantando que por supuesto es una forma de alabar también y ojalá que otras iglesias Roberto se vayan adaptando ayornando a lo que tiene que ver también con la fe el que canta ahora dos veces primero que nada y el Papa Francisco hace poquito estaba a los sacerdotes precisamente a aprovechar la tecnología y a evitar las misas que son muchísimas yo creo que este país es un ejemplo para otros pastores y finalmente de eso se trata sencillamente Amalia el lunes arrancó de forma incidentada en el este del país hablamos de un desalojo ejecutado por el Ministerio Público y por la policía estas son las primeras imágenes que se registraban cuando estaban ingresando al lugar ahí vemos como la policía liberaba la zona porque los ocupantes hicieron barricadas incluso llegaron a quemar neumáticos balines de goma de por medio por supuesto que las personas que estaban en este predio también reaccionaron contra los efectivos policiales y se desató una verdadera batalla donde se registró una gran cantidad de personas heridas incluso trabajadores de los medios de comunicación cuando liberaron la zona ahí vemos el momento en que iban ingresando también los efectivos policiales esto era encabezado por los antimotines que iban enfrente y era fuego por todos lados barricadas interminables y ahí vemos las imágenes también de los primeros detenidos está Joel López trabajando en vivo qué cantidad de familia más o menos residía en ese lugar porque vemos mucha gente que de alguna manera se opuso a este desalojo Joel estamos hablando de aproximadamente 150 familias afectadas son dos hectáreas que reclama esta empresa justamente y hoy se estaba llevando a cabo el desalojo con mucha violencia desde tempranas horas incluso desde anoche aparentemente ellos ya se encontraban preparándose porque las fuerzas de seguridad al descender al sitio ya se encontraron justamente con esta abarricada y también con toda la violencia que incluso también le tocó a los periodistas que estaban cubriendo este desalojo hasta el momento hay dos uniformados heridos hospitalizados aquí en la fundación Tessain y también un profesional de los medios de comunicación el camarógrafo de uno de los medios aquí de Alto Paraná bueno un momento bastante tenso que se vivió también y continúa el trabajo de despeje de la policía nacional pero con muchísima violencia en el lugar compañeros ¿de cuánto tiempo ellos están instalados en esta propiedad? bueno según los lugareños si escuchamos justamente algunos reclamos de 30 a 35 años nos decían justamente nosotros nos fuimos avisados fuimos sorprendidos por esta situación incluso escuchábamos a las mujeres decir que ellos no esperaban este desalojo que no hubo una comunicación previa para que por lo menos busquen un sitio para poder vivir para que por lo menos que no somos nada que no somos nada estamos humanos estamos humanos amigo que no somos nada nos van a salir ustedes no, no, no que me mate acá porque hace 35 años yo me fui a España a trabajar luchar yo no robé a nadie nunca trabajamos para no, no, no no, no porque ellos entran acá allá es el desalojo supuestamente que ellos dijeron este fue el barrio San Antonio porque ellos vienen acá este es otro barrio doña este es el barrio San Antonio este ya es un ya es inmobiliaria ya ya es ganado yo no sé por qué ellos vienen acá este ya es bajo barrio San Antonio va a ir con la bella Poave bueno, lo que pasa bueno, lo que pasa muchas veces Joel cuando se tratan de ocupaciones hay personas que lideran y terminan vendiendo a la gente que se instalan en ese lugar y después ocurre este tipo de cosas algunos gastan dinero por ese terreno y después terminan absolutamente en la calle porque son desalojados totalmente y también lo que pudimos destacar de este desalojo Rolando es que no son los propios lugareños los que estaban allí enfrentándose con la policía nacional hubo un grupo de jóvenes bastante violentos que aparentemente ya se preparaba aguardando a las fuerzas de seguridad y se sospecha que son de otros barrios incluso que se mimetizaron entre los pobladores para imprimir violencia Joel gracias por este detalle procedimiento entonces que sigue a estas horas en el Alto Paraná vamos a cambiar de información señora señor y vamos a ir hasta la escuela Ignacio Apane aquí en el barrio republicano vean la queja de los padres y este ambiente bastante convulsionado nuestra institución tiene una serie de problemáticas que ahora mismo se sentó ahí para que ustedes no puedan filmar las problemáticas escuela básica doctor Ignacio Apane barrio republicano de Asunción y fíjense de qué manera los padres se encuentran frente a la entrada principal dando una serie de cuestionamientos que tienen hacia la gestión de la actual director entre esas denuncias mencionan por ejemplo casos de violencia de amedrentamiento y de perjuicio hacia los niños que son obviamente los más importantes cuando estamos hablando de una institución educativa ahora lo que se espera es que los funcionarios representantes de la ACE puedan encontrar una solución inmediata para así dar tranquilidad a esta comunidad estamos pidiendo la destitución del director hoy ya nos cerraron la puerta del colegio diciendo que ningún padre puede ingresar a la institución que hay una nueva resolución el director es un mal educado teniendo antecedentes no sé qué hace acá en el colegio pedimos ayuda en supervisión no nos hicieron caso no tuvimos retorno por eso estamos haciendo esta manifestación de los padres nosotros habíamos acordado hacer una manifestación pacífica los padres se había conformado el tema de las ACE y el director nos había cerrado incontables veces las puertas de la dirección que él no tenía por qué hablar con nosotros que nos derivaba con otras personas para hablar no se podía pisar la institución esa señora que está sentada allá vino comisionada de donde no sé pero vino comisionada para estar en la institución como asesora del director no sé siquiera cuál es su nombre porque él raras veces cuando se dirige a nuestra persona es agrediéndonos nos amenaza con que tiene abogados y que nosotros no tenemos derecho como padres de la institución hoy cuando yo llegué quería hacerle entrada a mi criatura la profesora me empujó y me dijo que yo no tengo derecho de ingresar a la institución le agredió al hijo de la señora acá presente entonces yo le dije que yo como madre de familia mi hija de 7 años tengo todo el derecho de entrar a la institución incluso como miembro de ACE horario de clases y el portón se encuentra así completamente cerrado mientras los padres están frente a la institución también destacamos que hay acompañamiento policial a fin de garantizar jornadas tranquilas mientras se resuelve el inconveniente y nos vamos a una excelente opción para esta semana fría tomar un café y elegir el mejor libro para leerlo en este arranque de mes de la mano de nuestro compañero Mariano López Mariano estamos contigo así mismo mi querida Amalia como estás el saludo para vos para los televidentes Feria Internacional del Libro en esta edición dos mil veinticuatro que de hecho ya estuvimos mostrando en otros servicios informativos diferentes stands por supuesto también el sistema nacional de televisión presente en los diferentes espacios y momentos que la gente puede compartir aquí y te cuento Amalia que estamos ahora en el stand de psicología libros donde hay libros especializados que tienen que ver justamente con el tema psicológico y acá hay una psicóloga que quiero aprovecharla por acá por favor psicóloga un ratito para la licenciada sobre la importancia que estamos hablando de la salud mental un tema del que tanto se habla en estos tiempos los libros son de repente esa herramienta importante que uno puede encontrar respuestas a muchas interrogantes muy buenos días a toda la audiencia hablar de salud mental hoy es importantísimo tuvimos un mensaje muy importante lo que fue la pandemia donde nos generó no hubo personas que bueno no se generó ansiedad no se han despertado ciertos trastornos o ciertos síntomas verdad bueno nosotros disponemos materiales para tanto para los profesionales donde tienen materiales donde son para protocolos y también justamente para poder acompañar a esos pacientes a esos consultantes o toda persona que quiera conocer más sobre salud mental poder acceder hablar de salud mental es sumamente importante hablamos de una salud integral salud mental sana salud física sana estos libros que estamos viendo que tan actualizados son porque mencionaste cuando la licenciada la pandemia eso pues dicen los profesionales que sientan antes y un después y le puedo explicar justamente acá hay información que tiene que ver un poco ya con nuestros tiempos total sí 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 totalmente disponemos materiales de terapias cognitivas conductuales que son las terapias que hoy bueno son de tercera ola de tercera generación y bueno son materiales sumamente actualizados y protocolos donde hoy se utilizan en consultorio y bueno donde ayuda muchísimo para poder trabajar con los pacientes en poder desarrollar habilidades habilidades sociales y habilidades que puedan ayudar en el caso de pacientes diagnosticados con algún trastorno o no puedan ayudar a todos ellos y por supuesto al terapeuta para ir creciendo cada vez más y dar bueno más opciones y oportunidades María Lourdes Agüera gracias licenciada muchísimas gracias esta entonces primera conversación Amalia porque la feira internacional del libro está abierta la gente puede venir acá en ustedes una familia entera que está recorriendo mirando haciendo sus compras y de eso se trata esta actividad aprovechar un poco de venir acá recorrer centro de convenciones del mariscal es donde van a encontrar los diferentes stands hay precios muy accesibles y por supuesto también una variedad importante en lo que tiene que ver con los libros este sector Amalia cuando vengas con tu hijo le va a encantar definitivamente mirar los colores personajes incluso mirar acá estoy viendo que todos son con fines didácticos también que está muy genial realmente siempre hay buenas opciones para los más chiquitos de la casa también actividades así que para que podamos ir hasta el 7 de julio es Mariano así mismo durante toda esta semana van a tener la posibilidad de venir a recorrer a toda hora prácticamente ya desde la mañana abre sus puertas a la tarde noche donde hay mucha más gente lanzamientos presencia de autores también escritores nacionales incluso extranjeros que son invitados aquí en la Feria Internacional del Libro en Asunción Mariano muchas gracias como dijiste una muy buena opción para estos días de frío Amalia y hablando del fresco vayamos al fuego que mucho que yo aprendí con Amos del Fuego realmente y tuvo una final espectacular como era de esperarse en estas grandes producciones que llegan al SNT y un ganador que también se esperaba totalmente la vara muy alta con este tipo de espacios a través de las pantallas del Sistema Nacional de Televisión aquí el desenlace la competencia de barrilleros más importante del país Amos del Fuego llegó a su gran final después de haber pasado por una exigente selección de cientos de preseleccionados que dejó a los 25 mejores como participantes quienes se enfrentaron semana a semana para mantener sus juegos encendidos mediante un gran despliegue de producción 100% nacional así solo tres llegan a la gran final Diego Brites Gustavo Barrios y Nicky Stockel quienes lucharán por ser el primer Amos del Fuego por ello el último desafío de la competencia es gigante este es el lugar donde vamos a cocinar como verán hay tres pozos con fuego hay estacas de guayabí hay estacas metálicas de varillas que pueden curarla tienen herramientas como pala tenaza pinza machete achita alambre no les falta nada y esta es la cocina que nosotros amamos a las tres horas de comenzar el trabajo vamos a presentar la bondiola que les hemos mostrado a las cinco horas deberán presentar el vacío con una guarnición y con un topping y a las siete horas presentamos la costilla entera sin el vacío solamente con un topping con este infierno que tenemos atrás comienzan ahora vamos vamos fuerza fuerza muchachos parrilleros parrilleros acaba de concluir las primeras tres horas de esta gran final de amos del fuego con la imán vamos a probar estas bondiolas riquísimas de una mesa preparada para el efecto tiene buena textura tiene buen sabor nosotros empezamos con la parte de la cocción que no está completa buen punto buena cocción jugoso vemos los jugos ahí problemas con el término de cocción la parte que probamos sabrosa buena costra para mí el ajo un poquito invasivo luego a las cinco horas los cocineros presentaron la segunda parte del desafío cocción buena punto logrado sabor rico textura fantástica a mí personalmente este punto no me molesta en absoluto me hubiese gustado un poquitito más de uniformidad perfecto ahora queda una última pregunta llegamos al punto para mí me falta un poco para llegar al punto antes del punto está antes del punto buena la textura buen sabor creo que llegamos al punto medio ahí por la puerta ventana así se llegó al reto final la cocción de la costilla a las siete horas crocancia en la la parte externa está tostadita rica de sabor muy rica la costilla rica la el acompañamiento la costa de la costilla lograda y la cocción también la textura de la carne muy buena el sabor de la carne muy bueno y el chimichurri un chimichurri que tiene su cuerpo de esta forma tras probar los platos el jurado tomó una determinación el tercer lugar con la medalla de bronce se lleva Diego con mucho agradecimiento en nombre de todos la medalla de oro es para Nicky Stockel Gustavo por favor si te acercas me gustaría con muchísimo agradecimiento mucha felicidad el Paraguay te dé una barbaridad de esta manera Amos del Fuego Dios cierra su primera temporada pero los fuegos seguirán encendidos porque se prevé la realización de una segunda temporada así que parrilleros a prepararse y ahora que vamos a hacer los domingos no creo que alguien no haya visto pero si vieron así uno o dos programas les queremos decir que se viene la segunda temporada por supuesto por las pantallas del SNT así que vamos a ver con qué novedades nos sorprenden Chichi ya sabemos hermosísima una embajadora del Paraguay Leisman y Colasso ambos sorprendieron que eran buenos los dos no actuaron de malos ninguno no eran muy educados pero yo que me considero un buen asadero después de esto no sabía nada lo de vos buen asadero tendríamos que probar más fácil es pagarnos a veces y no fundir la carne pero francamente veremos como se viene carne o pasta no te puedo contar no te puedo contar pero si una segunda temporada que va a estar imperdible aquí por las pantallas felicidades a todo el equipo realmente increíble estuvieron a la altura del SNT bueno te quiero contar que arranca una nueva promo atención Paraguay porque llegó tu oportunidad de brillar con 8 millones de guaraníes en premios es simple vos tenés que agarrar tu celular y mandar SNT al 2222 y ya estás jugando pero eso no es todo responde las trivias y multiplica tus chances de ganar no dejes pasar esta chance envía SNT al 2222 ¡Gracias por ver el video!